La jueza asociada del Tribunal Supremo de Estados Unidos, Sonia Sotomayor, visitó por primera vez el recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico para sostener un conversatorio con los estudiantes. El evento se llevó a cabo en el Coliseo Rafael Amangual ante una audiencia compuesta por unos 2.000 universitarios, incluyendo alumnos de varias escuelas aledañas al recinto. Durante la presentación, la jueza compartió algunas de sus vivencias en su trayectoria hacia el Tribunal Supremo. Yo quería escribir mi libro, que la gente le viera de la vida mía, supieran que en esos vecindarios que ellos le tienen tanto odio, hay buena gente. Quería que ellos vieran que esa vida mía tenía una riqueza que ellos no se podían imaginar. Y creo que eso lo logré yo, que cuando leen mi libro conocen una parte del latino que casi ninguno de ellos sabe. Ahora, me preguntan cómo logré yo esa actitud. Se tienen que acordar, cuando me nombraron a ser nominada para la Corte Suprema de los Estados Unidos, que habían artículos allá que decían que yo no era demasiado de bright. I wasn't sufficiently smart enough. Eso es lo que dijeron en algunas de las prensas. Dolió. Porque cuando a uno lo tratan así, duele. Y me dolió en el estómago un dolor bien que lo sentí por mucho tiempo. O sea, ¿qué hago yo en esos momentos? Admito que me duele. Porque si uno no puede mirar las cosas en la cara y decir, esas palabras tienen un dolor bien grande. Me hacen sentir menos. Si uno no lo puede admitir, no puede hacer nada con ello. El dolor le va a hacer a uno hacer cosas que no son inteligentes. Le va a llenar con coraje. Y uno se va a tirar con coraje a contestar las acusaciones. Que en una situación como esa no vale la pena. Porque van a decir, ah, mira esa. Es una latina pura. Mira la pasión que está enseñando. No sabe cómo ser lógica. No sabe cómo ser madura. Es muy latina para nosotros. Eso estoy segura que lo iba a decir alguien. ¿Eso qué hice? Lo miré. Pensé mucho de las cosas que yo había hecho durante mi vida. Y pensé, no puede ser que yo no tengo la inteligencia. Me he graduado de dos de los colegios más grandes de los Estados Unidos. Con honores. Ha sido jueza por 17 años. Ha mirado lo que, miré lo que yo he podido hacer. Y dije, ok. Es lo que piensas tú. Yo voy a seguir con mi vida siendo yo. Y voy a seguir trabajando lo más fuerte que yo pueda. Para hacer este trabajo lo más bien que pueda. Y eso es lo que hice. Me pasé y sigo pasándome los años. Haciendo el mejor trabajo que yo puedo hacer. Uno de los hombres que dijo que yo no era suficientemente inteligente. Hace un año, que es un profesor en una escuela bien alta allá de Harvard. Que dio una entrevista y dijo, yo hice un error mil veces mal. No solamente tiene ella la inteligencia. Pero está dejando opiniones que son de las más importantes de esta corte. Durante la jornada, la magistrada, que contestó las preguntas de la audiencia desde las gradas del Coliseo, también habló sobre la importancia de que la juventud forje su propio futuro a base de educación y trabajo duro. Sí que pasa que en el apoyo de uno al otro, con el entendimiento que le da la educación, que hay muchísimo que pueden hacer ustedes a mejorar las cosas. Pero lo que van a tener que necesitar es el ánimo de hacerlo. El interés de buscar las soluciones, de no aceptar esos que le dicen, no, no lo podemos hacer. Y contestar, sí lo podemos hacer. Y si no tengo yo la solución, voy a ser parte de buscar la solución. Voy a mirar a ellos que nos den ideas de mejorar las cosas. Eso que no diga qué invenciones necesita la isla para darle más a la gente que necesita. Todo eso va a necesitar que cada uno de ustedes jóvenes quieran, quieran hacer un futuro mejor. Tengo tres libros de importancia en mi vida. Y uno es Don Quijote. Don Quijote. Porque yo he pasado la vida soñando. Soñando de cosas que no son. Soñando de una preciosidad que de verdad no tenía yo razón por creer que iba a ser. Pero me ha pasado. Ha llegado a un sitio que yo nunca imaginé que era posible. Lo imposible, lo imposible se puede hacer. Pero tiene que uno querer ir. Minutos antes del conversatorio que transcurrió durante una hora, los doctores John Fernández Van Cleef, rector de RUM, y Uro Joan Walker Ramos, presidente de la UPR, dieron la bienvenida a la togada nacida en Nueva York. La jueza es ejemplo de que proponerse metas, emprenderlas y perseverar son tres elementos claves de un mismo proceso. De un mismo proceso donde la educación juega un rol fundamental. Y el apoyo familiar, esa determinación, esa guía es fundamental y crucial en ese proceso. Y tenemos aquí el ejemplo de vida de su señora madre. Así es que yo estoy sumamente honrado y feliz de estar aquí esta tarde y ser testigo junto a ustedes de esta conversación. Este es el primero de una serie de conversatorios que vamos a llevar a la comunidad universitaria y al país con el propósito de presentar ante ustedes ciudadanos que comparten sus trayectorias de éxitos y para además afianzar la relación con la sociedad a la que servimos. Además de cumplir con nuestra misión de formar personas integrales, capaces de pensar críticamente, preparadas profesionalmente y con las destrezas y sensibilidad necesarias para resolver de forma efectiva los problemas que hoy enfrentamos. Y qué mejor ejemplo a seguir que el de la honorable jueza Sonia Sotomayor, quien como boricua nacida y criada en los Estados Unidos, siempre ha llevado como estandarte su puertorriqueñidad. Tras el conversatorio, la magistrada se reunió por casi una hora con un grupo de estudiantes de los departamentos de ciencias sociales y psicología, quienes colaboraron con mujeres durante la actividad y algunos de estos están interesados en proseguir carreras en el campo de la abogacía. Allí les aconsejó sobre los pasos a seguir para alcanzar sus metas. Para finalizar su día colegial, asistió al Museo de Arte de RUM, conocido como MUSA, donde disfrutó junto a sus familiares de una visita guiada de la exhibición, antes y ahora producción artística en el recinto universitario de Mayagüez. Para Prensa RUM, en las cámaras, Wilberto Ríos y Samuel Crespo informó Mariam Ludin Rosa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!